Muy buenas noches familia Punta Cana, que alegría tenerlos con nosotros en este tradicional fin de semana de propietarios, que organizamos cada año con la intención de agradecerles por formar parte de esta gran familia Punta Cana y de esta gran comunidad que sigue creciendo y a la vez es una excelente oportunidad para todos conocernos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.